Así es, Tanús, tenemos que informar esta lamentable noticia, una explosión a las 5 y 30 de la tarde en un taller que aún está en investigaciones, a ver si es oficial, autorizado o clandestino, como suelen darse este tipo de desenlaces. Este es el taller en la cuadra 1 de Hipólito Unane, el Girón Hipólito Unane, a la altura de la cuadra 15 de la avenida Rica, una zona residencial, una zona en donde inclusive hay algunos restaurantes, pero una zona también en donde ha estado este taller a puerta cerrada trabajando. ¿Qué se trabajaba acá? Este tipo de contenedores, elementos de refrigeración, balones de gas, de oxígeno distintos, y dentro de todo esto que se estima a 120 metros cuadrados, según información de los bomberos, lamentablemente también se ha estado soldando. Este habría sido el hecho que habría provocado la explosión de los balones de gas, que estamos viendo cómo han quedado varios de ellos, y estos que estamos viendo aquí reunidos, todos estos, son parte de una investigación, porque se habrían recogido por los bomberos a cuadras de acá, o sea, han salido volando, despedidos por el techo, por la explosión tan impactante que ha perjudicado todo el taller, ha perjudicado vecinos, y lo más lamentable, lo que nos duele informar desde acá, desde Breña, es que han habido dos personas que han perdido la vida, dos personas aproximadamente de 30 años, varones ellos, que están aquí, lamentablemente a tres horas de este suceso, siguen sus cuerpos acá, porque hasta este momento, tres horas después, no ha llegado el fiscal, así que eso es lo que se tiene que informar hasta el momento, pero los detalles precisos del hecho, de la acción de los bomberos, estamos, acá tenemos a, muy cerca, comandante Casareto, buenas noches, dentro de lo que se permite, por favor, cuéntenos, qué es lo que ha pasado acá, sabemos que hay una, tenemos que lamentar, informar que hay fallecidos. Bueno, es una tragedia, prácticamente, en un taller de fábrica de construcción de equipos de aire acondicionado, donde todo con refrigeración, hay una mezcla de gases que se han estado utilizando, como oxígeno, acetileno, gas licuado de petróleo, que de alguna forma tienen que comprometer el ambiente cargado de gases, en el momento que se produce una desgracia como esta, pues, prácticamente todo, todo vuela, y la consecuencia es tener dos muertos prácticamente, en malas condiciones, cuatro heridos, que uno de ellos con la pierna amputada, y tres con quemaduras de primer, segundo y tercer grado. Entonces, este, a esto se suma el compromiso que tienen al momento de la evaluación en el hospital, que están con COVID-19. Entonces, una situación muy trágica, un local totalmente destruido, y, bueno, yo creo que aquí la negligencia, que hay punible en el tema de este tipo de usos para este tipo de labores, no está bien controlado, y arriesgamos, pues, la vida de las personas haciendo, pues, este tipo de labor que, en pocas palabras, pues, lo estamos viendo, y ustedes lo han visto directamente, la situación de los cadáveres, ¿no? Hola, comandante, sabemos que está trabajando todavía, las investigaciones continúan, el trabajo de ustedes, inclusive, esto no solamente ha sido el taller, ha sido toda la manzana. Bueno, ustedes han podido corroborar que los balones los hemos recogido de la avenida Tingo María, que está en la parte posterior de esta emergencia, las viviendas han sido comprometidas en su totalidad, en lo que es los vidrios, ya la Policía Nacional, con su unidad de rescate del escuadrón de emergencia, han puerta por puerta verificado la situación de los vecinos, y esto, pues, este, nos da la tranquilidad de que no hay compromisos mayores. Pero seguimos trabajando aquí, al espera del fiscal, como usted lo dice, ya casi dos horas y media que estamos esperando que llegue para poder hacer el levantamiento de los cadáveres. La Policía también está haciendo lo propio, esperando, porque posterior a esto hay que hacer una investigación de los residuos, de la forma como, pues, se ha producido este incendio y esta emergencia. Muchísimas gracias, muy amable, continúe con su labor, los felicitamos por el esfuerzo para con los vecinos, inclusive con los heridos. Resumimos que esta explosión, lamentablemente, ha terminado con dos personas fallecidas, aproximadamente 30 años, varones, ellos, y cuatro hombres también heridos, uno de ellos mutilado, que han perdido una pierna, pero lo más lamentable que ha indicado los bomberos es que al llegar estas cuatro personas al Hospital Loaiza para ser atendidas de emergencia, han sido identificadas clínicamente como pacientes con COVID. Ellos habrían estado trabajando bajo estas condiciones, con la enfermedad, a este taller. En este taller, bueno, con los elementos ya conocidos. Esa es la información hembreña. Atento también a las personas que pasen cerca de la avenida Tingo María y Arica, porque debido a las ocho unidades de bomberos que han llegado acá para controlar la situación, hay un tráfico importante. La Policía Nacional está haciendo un desvío y eso es lo que se está viviendo hasta el momento.